...en el estadio Santiago Bernabeu se van a enfrentar el Real Madrid de Zinedine Zidane y el Getafe de José Bordalás. Madrid tercer clasificado con 51 pus, Loic Remi, Arambarri, Sergio Moro y Portuillo en la zona ancha y en la punta del ataque. Con Casemiro Llorente e Isco en el centro del campo, veremos si con un 4-4-2 juega la BBC esta misma semana. Arranca el partido, jornada dentro del área, Benzema hacia el segundo palo, atentos a Calembre, ¡el gol! ¡Gol! Del Galés mostrando el camino hacia la victoria, marcando el primero en esa acción embarullada dentro del área. El Real Madrid recibió con espacio, la buscó al palo a la izquierda del portero, se adelanta el Real Madrid, es el octavo gol en la Liga Santander. Para Gareth Bale, en Chamartín, Real Madrid 1-0, Getafe 0. Sí, casi. Se está moviendo bien, que bien ha filtrado ese balón para Cristiano, la media vuelta, el control, va a disparar para gol. Gol, gol de Cristiano, el segundo del Real Madrid después de la acción de Karim Benzema, como un metrónomo marcando el término de la acción para posteriormente ofrecerle la posibilidad de maniobra a Cristiano Ronaldo, que marca su decimoquinto gol, afina la puntería antes de París, y ahí, como ha filtrado a Cristiano. Sí. A Jorge Molina, el autopase tremendo de Jorge Molina, llega al cierre de Carrajal, Jorge Molina dentro del área, el árbitro que señala penalti, el árbitro que señala penalti, atentos a Portillo, gol, el zambomazo de Portillo, 2-1 en el Bernabéu, con 1-1 el Getafe, le va a discutir la victoria al Real Madrid, acaba de saltar al terreno de juego Marcelo. Por Asensio seguramente que alguien de la EBC. Ramos, Marcelo, se adelanta el balón para meter el centro, Cristiano adentro, gol, de Cristiano Ronaldo para el 3-1, difícilmente se le va a escapar la victoria al Real Madrid, doblete para Cristiano Ronaldo, el Madrid. Primer equipo hasta el momento y único que le mete 3 al Jeta. Bueno, ha sido un gol de delantero. Bueno, ha sido un gol de delantero.